Protagoniza, Un extraño enemigo, serie situada durante el movimiento estudiantil, estrena 2 de octubre en los últimos dos años, a Christian Ferrer lo ha seguido el movimiento estudiantil de 1968. Primero protagonizó la obra El cielo de los presos, interpretando a un sobreviviente de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ahora espera el lanzamiento de Un extraño enemigo, en la cual encarna a un alumno especial. Soy Beto un estudiante del Consejo Nacional de Huelga, CNH, y es SWB obligado a cumplir ciertas reglas, dice escuetamente, por motivos contractuales con la producción. Está inspirado en un personaje real, comienza bien, pero hay de pronto un cambio en el, lo que sí, es que debe sorprender al público, agrega el histrión. Ferrer, Díaz de Gracia, es coprotagónico junto con Daniel Jiménez Cacho, Colosio, el asesinato, quien interpreta al titular de la Dirección Federal de Seguridad. Jiménez Cacho aclaró en su momento que su personaje no es un retrato de Fernando Gutiérrez Barrios, 1927 a 2010, responsable de dicha oficina en aquel año. Lo calificó como el autor intelectual que, consciente de todo lo que pasa, hace lo posible, para mantener la paz en México. Mi papel, tiene mucha relación el de Daniel, lo puedo decir es que la psicología de su personaje, está muy cabra, expresa Ferrer, de 23 años. Un extraño enemigo, de acuerdo con un comunicado oficial de Amazon Prime Video, es un thriller político inspirado en eventos reales que acontecieron durante los conflictos de 1968. Dirigida por Gabriel Ripstein, 600 millas, y con ocho episodios, reúne varios puntos de vista. El drama se desarrolla durante tres meses, comenzado en julio de 1968, con la denominada Marcha Juvenil que se dio en apoyo a la Revolución Cubana y en conmemoración del 15 aniversario del asalto al cuartel Moncada en esa isla. La producción, que estará disponible para 200 países y donde está involucrada Tao de Televisa, incluye en su elenco, a Antonio de la Vega, Club de Cuervos, Karina Gidi, Abel, y Fernando Becerril, señor. Ávila Ya vi dos primeros capítulos y están muy bien, cuando la hice venía del cielo de los presos y no hice muchas lecturas de la época, más bien me junté con Gabriel y Daniel para ver qué hacer durante esos tres meses de las grabaciones, apunta. De forense, Ferrer está por concluir grabaciones de la serie Guardia García, thriller policiaco para Canal 11, al lado de Rafael Sánchez Navarro, ambos encargados de resolver casos de violencia. El joven actor da vida a un estudiante de ciencias forenses, quien tiene la oportunidad de trabajar con un veterano del área. El acercamiento con la muerte, relata Ferrer, lo tomó de una experiencia personal ocurrida hace meses, cuando fue amenazando con armas. Aún no sé por qué pasó, pero ahora soy mucho más consciente de las cosas que tengo y pues fue sublimar en la serie Mi Dolor, comenta. Fuente, El Universal